Desde el Seminario Conciliar San Carlos, sean bienvenidos a Conectados con Cristo. Hacemos hace dos domingos atrás. Allá se nos invitaba a purificar el corazón y a no convertir nuestra fe en un legalismo extremo, porque lo que hace impuro al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de él. Precisamente el Señor confirma eso hoy cuando nos dice que de lo que rebosa el corazón habla la boca. Pues bien, hoy se nos invita a no quedarnos con la mera escucha de la palabra del Señor, sino a colocarla en práctica, porque no es posible llamar a Jesús Señor si no hacemos lo que Él nos dice. Seríamos como aquel que construye sobre arena. Nuestra fe se fundamentaría en meros supuestos. En ese sentido, nuestra vida de fe implica una sana y adecuada adhesión a la palabra y su respectiva vivencia en la práctica. Preguntémonos cómo están estas dos dimensiones, la escucha y la práctica, evitando a toda costa los extremos. También como mencionaba al inicio, hoy en Colombia se celebra al Señor de los Milagros de Buga, y quisiera enfatizar que no debemos perder el verdadero sentido de esta emoción. Él es el mismo Señor que se hace presente en la Eucaristía, el que nos espera constantemente en el Sagrario, y aquel que se manifiesta en nuestros hermanos más necesitados. Gracias por escuchar este mensaje y que Dios los bendiga.